Para querernos todo vale hoy Para adorarnos sobra la pasión En el amor no importa la razón Porque el que manda es siempre el corazón Para querernos y todo entregar La noche es larga y es una eternidad Como la espuma te derretirás Mi cuerpo en tebas y recorrerás Para entregarnos como manda Dios Y para amarnos siempre Toda la noche conociéndonos Buscando el paraíso Ven, ven, ven Bien sabrosito dame tu amor Ven, ven, ven Quiero quemarme con tu calor Ven, ven, ven Ven a mis brazos sin condición Ven, ven, ven El paraíso somos tú y yo Para quererte tengo un corazón Tengo una piel ardiente como el sol Tengo un amor sincero para ti Toda una vida para compartir Para entregarnos como manda Dios Y para amarnos siempre Y para amarnos siempre Toda la noche conociéndonos Buscando el paraíso Ven, ven, ven Bien sabrosito dame tu amor Ven, ven, ven Quiero quemarme con tu calor Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a mis brazos sin condición Ven, ven, ven El paraíso somos tú y yo Ven, ven, ven Bien sabrosito dame tu amor Ven, ven, ven Bien sabrosito dame tu amor Quiero quemarme con tu calor Ven, ven, ven Ven a mis brazos sin condición Ven, ven, ven Ven, ven El paraíso somos tú y yo El paraíso somos tú y yo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Bien sabrosito dame tu amor Ven, ven, ven Quiero quemarme con tu calor Ven, ven, ven 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 El paraíso somos tú y yo Ay, 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 ay El paraíso Eres tú mi amor Música